¡Eh, mijo! ¡Eh, qué pasó, pa! Pues tus abuelos se van a acostar aquí en tu cuarto. ¿En mi cuarto? Sí. ¿Por qué no se pueden quedar con mi hermano? No, pues es que tu cuarto está más grande y pues ya sabes que la abuela, pues, está mala. ¿A qué jugó Fortnite, pa? Eh, pues, mijo, es tu abuela. ¿Qué tienes? ¿Es tu abuela? Está bien, hombre. Está bien. Dale, gracias, mijo. Está bien. Dale. ¡Eh, mijo! ¡Eh, qué pasó, pa! ¡Eh, pues! ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí acomodando. ¿Qué me va a acostar? ¡Eh, pero acuérdate que tus primos van a venir y pues ahí se van a acostar! ¿Qué primos? ¿Los primos? ¿Esos los primos que tenemos allá? ¿Entonces dónde me voy a acostar yo? Pues la verdad no sé, mijo. Tienes que averiguar qué vas a hacer. ¡Sin nada más, hombre! ¿Qué? ¡No, nada! Vale más, cabrón. Vale más. Hombre, bro. Mi cuarto. El sofá. Mijo, ¿qué haces? Pues qué, me estoy acomodando. Ya me quedé hace todo. Yo no puedo acostarme en ningún lado. Pues aquí no chimenea, ni modo. No, mijo. No te puedes acostar ahí. Alguien se va a acostar ya. ¿Y ahora quién se va a acostar aquí? Pues tú ya sabías que iba a venir tu tía. ¡Mi tía! ¡Ni la quieres! Ey, pero eso no importa. ¡Hombre, bro! Gracias. ¡Hombre, bro! Look where I have to sleep. No mames, güey. Pinche familia, güey. ¿Por qué no se queda en su casa, güey? Me están estorbando a la gente, güey, neta. ¡Eh, mijo! ¿Qué? Ahí no. ¿Ahora quién se va a acostar aquí? Pues el perro, mijo. ¡El perro! ¡No mames! ¡Ni tenemos perro! Estoy jugando contigo, cabrón. Pinche vatura, no mames. Ya duérmete, hombre. No llores. Deja de llorar, hombre.